El último pleno del año del Ayuntamiento de Segovia ha durado una hora de reloj y no ha brillado por la altura de sus decisiones, más pendientes de la forma que del contenido. Como muestra, tenemos la moción popular de corregir los presuntos errores de algunos de los rótulos de las calles, como Almuzara o Las Descalzas. Antes de esta moción etimológica, el PP presentó una propuesta para mantener el carrusel Babi Pilarín en los Jardinillos de San Roque. Por lo demás, se ha aprobado con la abstención del PP la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación para ampliación de las calles incluidas en la zona hora y en la zona de prioridad peatonal, punto este que ha derivado en un debate sobre el corte al tráfico de Daoíz. Por último, Jesús Postigo se ha marcado una moción de urgencia para que los funcionarios del Ayuntamiento perciban ahora la extra de diciembre del año pasado. La moción no ha salido adelante al considerar el equipo de gobierno que no tienen sentido ni la moción ni la urgencia.